Déjame estar de frente a la mañana Que no se cansa de un tiempo De habernos despertar Déjame andar al centro del milagro Y ver que a cada rato Te quiero más y más Ay, 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 ay Le, 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 le Vengo el corazón del mundo Cuando tú me das la vida Ay, ay, le, 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 le Y hoy no me levanto Por más que me lo pidas Porque hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo Hoy no tengo fuerza para subirme al mundo Hoy no tengo fuerza para subirme al mundo Me quedo donde estoy Dejándonos a bien Con cosas de querer Con cosas de querer Gracias Muchas gracias 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 Gracias